Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Pedro Finoli, soy el Dr. Ojo. Te doy la bienvenida a mi canal y te invito a que te quedes hasta el final de este video porque vamos a hablar de las 5 situaciones que pueden ocurrir en tu ojo si no te operas a tiempo los terigiones. Empecemos definiendo qué es un terigium. Podemos definir al terigium como un crecimiento carnoso de la conjuntiva alimentado de vasos sanguíneos sobre esta estructura transparente situada en la parte anterior del ojo llamada córnea. Hay que diferenciarla de otra condición llamada pingüécula que es una mancha amarilla que ocurre también en la conjuntiva bien sea del lado interno o del lado externo y que obedece a depósitos de calcio, proteínas y grasa. Es importante destacar que tanto el terigium como la pingüécula son producidos por la exposición a rayos ultravioleta, viento y polvo. Entonces las 5 situaciones que pueden ocurrir en tu ojo si no te operas a tiempo un terigium son, en primer lugar, el terigium puede dejar cicatrices que muchas veces pueden ser irreversibles en tu córnea, ya que a medida que el terigium avanza se va incrustando en profundidad en la córnea. Por lo tanto, muchas veces después de una cirugía no podemos retirar en su totalidad esa cicatriz. Situación número 2, el terigium, si no es operado a tiempo, puede inducir a astigmatismos que son muchas veces difíciles de corregir si el terigium ha avanzado mucho. Recordemos que el terigium se clasifica en varios grados de acuerdo al grado de progresión que tenga, del grado 1 que es el más inicial hasta el grado 4 que incluso puede comprometer la pupila y comprometer la visión. Entonces, mientras mayor sea el grado de progresión, mayor capacidad de generar astigmatismos y con ello visión borrosa. La tercera situación es que muchas veces el terigium tiene un grado de progresión tal que limita los movimientos del ojo en ciertas direcciones y muchas veces puede llevar a estrabismo que es cuando los ojos se desvían en una dirección inadecuada. Por otra parte, esa limitación de los movimientos muchas veces lleva a visión doble. La cuarta limitación, que es una de las más importantes, es que si el terigium sigue progresando, puede comprometer la pupila y a través de ese compromiso puede limitar la visión del paciente de manera muy importante. La quinta situación es que puede alterar la estética del ojo, en el ámbito de que es una carnosidad que está invadiendo la córnea y es un tejido rojo, inflamado, medio fibroso, que está en una zona donde no tiene que estar. Espero que por favor tomes conciencia, ubica a tu oftalmólogo de confianza para que puedas resolver este problema a tiempo y evitar esas cinco situaciones que pueden atentar contra la integridad de tu ojo. No olvides darle like a este video, comentar lo que te parezca y suscribirte a este canal y activar las notificaciones para nunca perderte ningún video. Soy el Dr. Pedro Finol, soy el Dr. Ojo y hasta una próxima oportunidad.